¿Qué es la posibilidad de trasplante cardíaco? ¿Qué es la posibilidad de trasplante pulmonar aislado como una opción final para la que no siempre están en condiciones de llegar nuestros pacientes y en la que no siempre estamos de acuerdo con las decisiones que se puedan tomar? Pero nos importa mucho que nos cuenten los expertos y para ello está aquí Manolo Gómez Bueno, que como sabéis tiene una gran experiencia en el Hospital de Puerta de Hierro de Madrid sobre trasplante cardiopulmonar y trasplante pulmonar en pacientes con cardiopatías congénitas y hipertensión pulmonar Muy bien, pues nada, muchas gracias doctor Olivares, muchas gracias por la invitación y bueno, pues vamos a hablar la doctora Córdoba y yo, la doctora Córdoba es cirujana torácica de Puerta de Hierro, yo soy cardiólogo yo no soy especialista en cardiopatías congénitas, la mayoría de los que estáis aquí saben mucho más que yo de cardiopatías congénitas y a lo que yo me dedico pues es al trasplante cardíaco y efectivamente en mi hospital pues también se hace trasplante cardiopulmonar también se hace trasplante pulmonar y bueno, pues nos toca tratar un tema incómodo del que como ha dicho el doctor Oliver a veces no estamos de acuerdo pero bueno, los que vivimos al lado del trasplante pues también tenemos que ser objetivos y contar cómo lo vivimos nosotros y en base a ello pues a veces tomar decisiones no basadas tanto en la evidencia sino muchas veces más en la experiencia porque como veréis pues sobre este tema no hay demasiada evidencia científica y bueno, yo lo he empezado con un caso clínico real que tuvimos hace unos años un poco para ilustrar un poco los pacientes que nos llegan a nuestra consulta para valorar trasplante algunos de los cuales pues tienen cardiopatías congénitas como en este caso, una mujer que tiene ahora 43 años pero bueno, nos llegó ya hace unos poquitos años, ya con 6 años se le diagnosticó una cortación aórtica y un ductus arterioso intervenido quirúrgicamente en un hospital del norte de España con una toracotomía lateral izquierda importante a la hora de, como veréis a continuación, era la cirugía que tenía ella a los 19 años por un eco en seguimiento por sus médicos allí en el País Vasco pues ven que tiene una miocardiopatía delatada y tiene hipertensión pulmonar medida por eco le ponen furosemida y digoxina y años después ya cuando ella tiene 33 años empeora su clase funcional, además tiene fibrilación auricular los médicos que la tratan allí comienzan IECA, beta bloqueante, sintron a los 36 años empeora la clase funcional y en ese momento pues solicitan valoración a una unidad de trasplante cardíaco del norte de España y bien, pues es que la insuficiencia cardíaca, las cardiopatías congénitas y cualquier insuficiencia cardíaca pues a veces va así esta es la famosa escalera del tratamiento de los estadios de la insuficiencia cardíaca que al principio pues el paciente tiene factores de riesgo para insuficiencia cardíaca poco a poco puede ir desarrollando cardiopatía estructural, insuficiencia cardíaca hay diferentes tratamientos médicos, tratamientos quirúrgicos, tratamientos en el caso de las cardiopatías congénitas percutáneos, vasodilatadores pulmonares en el caso que hemos visto que la cardiopatía es congénita y llega un momento donde pues desgraciadamente pues la mayoría de los pacientes llega a una situación avanzada en la que los tratamientos que durante muchos años le han alargado la vida y le han llevado pues hasta una supervivencia que hace años era impensable pues desgraciadamente pues algunas veces pierden su eficacia llega a una situación en la que otros tratamientos hay que plantear en este caso pues los inotrópicos, la asistencia ventricular, el trasplante y en algunos casos desgraciadamente pues no nos quedan más que los cuidados paliativos en los que también hay que pensar en muchos pacientes con insuficiencia cardíaca terminal y cuando hablamos de cardiopatías congénitas dentro de todo este amplio espectro de pacientes con cardiopatías e insuficiencia cardíaca pues cuando hablamos del trasplante y las cardiopatías congénitas pues tenemos que saber que es una población que como ya se ha dicho a lo largo de hoy pues es una población en aumento, cada vez hay más, cada vez más pacientes con cardiopatías congénitas paliadas o reparadas llegan a una edad de adulto se considera que más o menos el 20% de todos los pacientes con cardiopatías congénitas que llegan a la edad adulta son candidatos a algún tipo de intervención, muchos de ellos quirúrgica, percutáneo un 10% más o menos son candidatos y se les plantea en algún momento de su evolución un trasplante pero como veis el trasplante y como veréis en alguna diapositiva que acompaño pues es algo anecdótico dentro del tratamiento de las cardiopatías congénitas tan solo el 2% de todos los pacientes que se trasplantan de corazón la etiología de su cardiopatía es congénita un 1% de los trasplantes pulmonares se trasplantan por cardiopatía congénita y bueno, una tercera parte de todos los trasplantes cardiopulmonares se trasplantan por cardiopatía congénita estos son datos del registro internacional de trasplante de órganos torácicos en el que veis pues un poco lo mismo que he dicho dentro de las etiologías de trasplante cardíaco pues el 2% se corresponde con cardiopatías congénitas cuando hablamos de trasplante cardiopulmonar hasta un 36% y cuando hablamos de trasplante pulmonar pues aún el número es mucho menor depende de si es unipulmonar o bipulmonar pero bueno, en total alrededor de un 1% de los pacientes con cardiopatías congénitas llegan a un trasplante pulmonar como solución de su enfermedad estos son datos del registro español de trasplante cardíaco en España pues es incluso menor la cardiopatía congénita en adultos pues solo supone alrededor de un 1% poco más de un 1% de todos los trasplantes cardíacos que se hacen en España y bueno, ¿cuáles son las indicaciones de trasplante? la verdad es que en el trasplante de cardiopatías congénitas pues como se ha ido diciendo a lo largo de hoy pues la valoración es más complicada los pacientes, el Eisenmenger, otro tipo de cardiopatías congénitas tienen unas características que les hace muy difícil valorar cuál es el momento del trasplante cuál es su clase funcional como veréis a continuación pero bueno, en general se extrapola un poco de las indicaciones que sí que están claras del trasplante cardíaco en el que las indicaciones pues hay una muy clara que es el shock cardiogénico irreversible refractario de tratamiento de otro tipo pero otros pacientes que llegan al trasplante cardíaco los que tienen indicaciones son pacientes que no están chocados pero que tienen una clase funcional muy avanzada y dependiente, por ejemplo, de inotrópicos y ya en pacientes que no están en clase funcional tan avanzada también pueden tener indicación de trasplante pues en clase funcional 3 y aquí pues en el trasplante cardíaco utilizamos dentro de varias herramientas pues también el largo espirometría o el consumo de oxígeno en la que sobre todo nos fijamos en el consumo pico de oxígeno y en la pendiente de la que también han estado hablando hay pacientes en los que tenemos dudas y además no es tan fácil a veces qué paciente se beneficia o qué paciente tiene necesidad de un trasplante cardíaco y para eso tenemos no solo el consumo de oxígeno no solo la clase funcional sino otras herramientas como se ha dicho también aquí también válido para las cardiopatías congénitas pues el eco, el BNP los datos que medimos en el cateterismo derecho la presencia o no de arritmias, etc. y también en cardiología para valorar la clase funcional y el riesgo en insuficiencia cardíaca avanzada tenemos scores cada vez más pues como este, el Seattle Hair Failure Model en el que fácilmente con parámetros predecibles muy fácilmente conseguibles pues podemos con bastante fiabilidad valorar el riesgo y la supervivencia que tiene nuestro paciente con insuficiencia cardíaca avanzada incluso, bueno, pues podemos programar alguna intervención como en este caso poner un DAI resincro y ver cómo le cambia la supervivencia predeciblemente al paciente haciendo esa intervención se dice que los pacientes que tienen una supervivencia menor de uno o dos años predecible con este tipo de herramientas pues son los que realmente se benefician de acceder a un trasplante y luego hay otras indicaciones para el trasplante sobre todo para el trasplante cardíaco que podría también valer para otro tipo de trasplantes que vamos a ver como las arritmias ventriculares sintomáticas recurrentes refractarias a otro tipo de tratamientos pues en algunas cardiopatías como la displasia de ventrículo derecho o otro tipo de cardiopatías pues también el tener unas tormentas arritmicas incontrolables también puede ser un motivo de un criterio para forzar una indicación de trasplante aunque no haya mala función ventricular o no haya insuficiencia cardíaca realmente ¿y de contraindicaciones? pues estas son las generales de las que hablamos en pacientes con cardiopatías terminales hoy día ya no hablamos de contraindicaciones porque realmente contraindicaciones como tal hay pocas hablamos de factores que aumentan la morbimortalidad o el riesgo del trasplante y que pues sumados varios de ellos pues pueden hacer contraindicar o que no aconsejemos un trasplante ¿no? pues bueno son muchos yo creo que no los vamos a ir uno por uno yo creo que son bastante fáciles de entender y bastante lógicos y abajo del todo y eso aunque es dudoso y bueno discutible en general se contraindica el trasplante cardíaco aislado en pacientes con hipertensión pulmonar y bueno se utilizan esos criterios que son un poco arbitrarios porque es un continuo cuando el paciente tiene cuanto más resistencias pulmonares más altas el riesgo es mayor ponemos un corte un punto de corte ahí pero bueno por debajo menos riesgo por encima a mayor resistencia pues mayor es el riesgo sobre todo de tener un fracaso del ventrículo derecho post trasplante nos cuenta que son se le pone un corazón a una persona que tiene unas resistencias pulmonares muy elevadas y ese ventrículo derecho de una persona sana que no está acostumbrada a manejar resistencias pulmonares elevadas pues fracasa y muchos pacientes hacen lo que se llama un fracaso primario del injerto un fallo del ventrículo derecho del que a veces es necesario poner una asistencia ventricular o a veces ni siquiera salen de bomba entonces bueno como hemos dicho en concreto los pacientes en particular con cardiopatías congénitas tienen ciertas particularidades como hemos ido viendo a lo largo de la mañana la indicación del trasplante es más difícil que en otro tipo de cardiopatías nos fijamos más en otras cosas también en la clase funcional del paciente en la calidad de vida a veces como ha dicho el doctor Alonso es difícil cuando el paciente ha tenido una clase funcional mala la de siempre pues es muy difícil que el paciente te diga estoy peor y a veces no tenemos buenas herramientas para medir cuál es esa clase funcional real pero por ejemplo la necesidad de ingresos repetidos que el paciente te diga que cosas que podía hacer en su vida habitual ya no puede hacer pues todo eso pues son indicadores de que el paciente está entrando en una fase final y que hay que empezar a pensar en otras terapias más allá del tratamiento médico un punto importante es que estos pacientes tienen una estrecha ventana desde que aguantan 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 hasta que se ponen malos y se mueren entonces a veces es como las siete y media sabemos que el trasplante es complicado intentamos aguantarlos al máximo pero a veces nos pasamos y cuando ya nos llegan están pasados y ya el trasplante es implanteable y ahí bueno pues yo siempre digo que ante la duda y cuando hay un hospital que te plantea la duda si mi paciente ya sería candidato a trasplante pues yo prefiero ver al paciente antes y seguirlo aunque todavía no sea el momento pero viéndolo más de cerca pues quizá te das más cuenta de cuándo ha llegado el momento que cuando ya te lo mandan y ya el paciente es un desastre ya no hay por dónde cogerle hablando claro también hay que tener en cuenta que la lista de espera es prolongada y pues por ejemplo más ejemplo el paciente los dos pacientes que tenemos ahora mismo en nuestro hospital en lista de trasplante cardiopulmonar pues llevan cerca de un año en lista porque es así y la ONT pues no está muy concienciada de la importancia de lo equipar a veces al trasplante cardíaco al pulmonar y a veces pues desgraciadamente como veréis también el número de donantes se ha reducido mucho y las listas de espera se han prolongado entonces a veces es complicado ¿no? Bueno la valoración de este tipo de pacientes pues aparte de todo lo que he comentado pues hay que tener tenemos en cuenta pues varios factores ¿no? cuando nos llega un paciente para valorar trasplante obviamente el grado funcional es muy importante y ahí como ya he mencionado a veces es difícil tenemos herramientas el eco el consumo de oxígeno el test de los seis minutos lo que nos cuenta la historia clínica es fundamental como se ha ido diciendo muy importante el cateterismo derecho el estudio de las resistencias pulmonares como ya he mencionado pues a veces eso es lo que te va a dar la clave si el paciente puede ir a un trasplante cardíaco o no puede ir a un trasplante cardíaco y hay que pensar en un cardiopulmonar o un bipulmonar etcétera muchas veces hacemos test vasodilatadores pulmonares para ver cuánto conseguimos reducir las resistencias pulmonares en la sala de hemodinámica muy importante el estudio el estudio anatómico que la doctora Córdoba hablará un poquito más de las complejidades específicas que tienen estos pacientes a la hora de plantear el trasplante muchos tienen anomalías asociadas de la parectoráfica adherencias etcétera el estado general es muy importante muchos de estos pacientes tienen afectación ya hepática el síndrome pierde proteínas del que se ha hablado etcétera y todo eso pues hace que el paciente muchas veces llegue a una situación de deterioro difícil de manejar el estado inmunológico muy importante estos pacientes muchos son politrasfundidos desarrollan anticuerpos que luego van a condicionar el rechazo del injerto etcétera y eso también hay que estudiarlo a la hora de plantear un trasplante a este tipo de pacientes y bien seguiendo con el con el caso anterior pues ya teníamos nos mandan a la paciente bueno todavía está en su hospital de referencia en el norte de España como he dicho lo valora una unidad de trasplante cardíaco y el informe que le da la paciente con el que nos llega a nosotros es este se contraindica por hipertensión pulmonar no reversible al paciente le han hecho un cateterismo un estudio de vasodilatadores pulmonares y han decidido que es prohibitiva las resistencias que tiene y que no la van a trasplantar y nos llega a nuestra unidad de trasplante cardiopulmonar entonces bueno cuando hablamos de cardiopatías congénitas y esta diapositiva yo creo que ya se ha puesto esta mañana hay dos tipos uno es la hipertensión pulmonar precapilar asociada a cardiopatía congénita con circuito del que hay subtipos algunos como por ejemplo pacientes con hipertensión pulmonar con cortocircuitos pequeños en los que parece que el cortocircuito es algo anecdótico y se asemeja más a una hipertensión pulmonar primaria que a una cardiopatía congénita otros pues ya tienen una cirugía correctora y les queda algún cortocircuito residual pequeño o no pero han hecho una disfunción del ventrículo a veces biventricular otros tienen todavía cortocircuito izquierda derecha en muchos de ellos te planteas todavía la reparación aunque te lleguen ya para valorar trasplante en algunos te lo vuelves a plantear como antes ha estado hablando la doctora Escribano y muchos ya llegan en situación de Eisenmenger y ahí pues ya pues tienes el tratamiento médico y cuando el paciente ya está malo pues otro tipo de tratamientos más agresivos y luego hay otro tipo que también existe que también tiene hipertensión pulmonar que son los pacientes con cardiopatía congénita pero que además tienen disfunción del ventrículo izquierdo como es el caso que hemos contado y que tienen una PCP alta una hipertensión pulmonar elevada y que se parecen más a las cardiopatías que manejamos más las miocardiopatías dilatadas las isquémicas que desarrollan hipertensión pulmonar por PCP alta y secundariamente hipertensión pulmonar y ahí yo me pregunto ¿realmente esos casos son irreversibles? como sabéis pues muchos ya desarrollan unas resistencias pulmonares una vasculopatía en la que siempre se ha dicho clásicamente que puede llegar un momento donde sea irreversible pero bueno como veréis esto cada vez se pone más en duda ¿no? bueno nuestra paciente cuando llegó a nuestro hospital pues le hicimos una valoración funcional tiene un consumo de 14 el 3 de los 6 minutos le hicimos el cateterismo y efectivamente pues en el cateterismo basal y luego con vasodilatadores pulmonares pues tenía unas resistencias y unos gradientes y una presión pulmonar pues un poco en el límite alto por encima del límite que consideramos aceptable para un trasplante cardíaco ¿no? incluso en algunos de esos pacientes si lo toleran le damos vasodilatadores pulmonares orales si no los traen ya vigilando de cerca y repetimos más adelante un cateterismo alguno pues con eso se han reducido las resistencias y ha entrado en la vía del trasplante cardíaco ¿no? en nuestro caso en particular no fue así incluso se deterioró más en Peró llegó un momento donde incluso con dos vasodilatadores pulmonares pues la paciente entra un momento donde había que tomar una decisión clara porque se deterioraba pasos agigantados ¿no? desde aquí bueno pues esto es lo que cuando he hablado de hipertensión pulmonar secundaria en suficiencia cardíaca irreversible bueno pues quería traer esta diapositiva de un paciente que tuvimos el año pasado en un caso muy parecido y al que pues le planteamos esta terapéutica que es poner una asistencia ventricular izquierda para reducir la resistencia reducir la presión capilar pulmonar reducir la resistencia y ya hemos hecho tres pacientes de este tipo tres pacientes descartados en otros hospitales de trasplante cardíaco para trasplante cardíaco por hipertensión pulmonar a los que les hemos puesto una asistencia ventricular izquierda les hemos bajado la PCP mejorado el gasto cardíaco y hemos repetido a las semanas el cateterismo ¿y qué ha pasado? bueno aquí tengo dos de los tres que hemos hecho como veis en los tres casos las resistencias pulmonares seis semanas después cateterismo de control con la asistencia ventricular las resistencias se redujeron lo suficiente como para permitir un trasplante cardíaco aislado y los tres fueron muy bien hay que decir que ninguno tuvo ningún problema de fallo de ventrículo derecho etcétera con lo cual nosotros siempre pensamos en esta terapia antes de plantear un trasplante cardiopulmonar en pacientes con insuficiencia cardíaca izquierda e hipertensión pulmonar sea de la causa que sea bueno estos son algunos de los pacientes que ya tenemos doce pacientes con asistencias ventriculares de este tipo la mayoría se han trasplantado con éxito y bueno pues esto era antes era hace unos años todavía no teníamos la experiencia con las asistencias la tenemos en los tres cuatro últimos años y en este caso pues se planteó el trasplante cardiopulmonar y de hecho pues la paciente estuvo dos meses en el hospital esperando el trasplante se trasplantó fue muy bien como la mayoría como veréis pues tuvo una hemorragia que hizo que fuera reintervenida a las 24 horas pero bueno luego algún problemilla más y bueno es de las que fue muy bien salió muy bien se fue con su inmunosupresión a casa y bueno entonces bueno como siempre cuando ha dicho el doctor Alenso cuando no sabemos muy bien que hacemos vamos a las guías entonces cuando yo miro en las guías que hay que hacer con los pacientes con cardiopatías congénitas ya terminales o avanzados y me voy al apartado del trasplante pues como veis tampoco esto es todo lo que dicen las guías del trasplante en las cardiopatías congénitas en la actualidad una de las cuestiones más desafiantes para la cirugía en pacientes con cardiopatías congénitas es el trasplante de corazón de corazón pulmón la mayor complejidad de los pacientes toracotomías previas presencia de colaterales ortopulmonares etcétera puede afectar al resultado y la situación cada vez peor de los donantes hace que en muchos países los pacientes casi nunca reciban trasplantes por lo tanto las alternativas como el soporte mecánico etcétera son importantes áreas de investigación esto es todo lo que dicen las guías del trasplante en general en las cardiopatías congénitas como podéis ver pues es todo experiencia en la que voy a contar un poco nuestra experiencia y la experiencia general y al final pues hay que tomar una decisión en base a todo y al final ¿qué tipo de trasplante optamos? pues bueno algo más hablará de esto la doctora Córdoba pero obviamente si no hay afectación pulmonar pues intentaremos ir a un trasplante cardíaco que es el que mejor supervivencia tiene dentro de todos los trasplantes en las cardiopatías congénitas a veces es imposible porque hay una afectación cardíaca muy importante y no nos queda más remedio de ir a un trasplante cardiopulmonar si es posible y en algunos casos muy seleccionados si la función cardíaca es aceptable y hay una fácil reparación cardíaca pues podríamos pensar en el trasplante pulmonar y reparación cardíaca que ya nos hablará algo más la doctora Córdoba posteriormente como he dicho antes uno de los problemas que tenemos en los últimos años del trasplante y que también hay que tener en cuenta a la hora de incluir pacientes en la lista de esperas que cada vez hay menos donantes cada vez se hacen menos trasplantes en España esta es la curva de la actividad en España del registro español de trasplante cardíaco es un registro obligatorio aquí están todos los trasplantes cardíacos cardiopulmonares que se hacen en España y como veis estamos en números que no teníamos hacía muchos años se han reducido hay cada vez menos accidentes de tráfico afortunadamente menos donantes de ese tipo el número de trasplantes pues no queda más remedio que reducirlo la supervivencia es muy buena eso hay que decirlo la mayoría de los pacientes con trasplante cardíaco tienen una supervivencia mayor de 10 años una mortalidad pues cercana al 12% en el primer mes y bueno en este ¿qué pasa con los pacientes en concreto con cardiopatías congénitas que van a trasplante cardíaco? bueno este es un artículo sacado en el que refleja los pacientes de Estados Unidos tanto del trasplante cardíaco de adultos como trasplante cardíaco infantil y analiza qué pasa con los que se trasplantan por cardiopatías congénitas entonces analizan 488 pacientes estas son las etiologías por las que el paciente la cardiopatía por el que el paciente ha llegado al trasplante cardíaco como es la mayoría son ventrículos únicos hay un poco de todo y la mayoría de estos pacientes tenían alguna intervención previa tan solo el 7% de ellos no estaban operados de nada tenían una cardiopatía congénita no operada la mayoría tenían algún tipo de cirugía y cuando analizan la supervivencia pues como ya se ha mencionado esta mañana los pacientes con cardiopatías congénitas que se trasplanta el corazón tienen una mortalidad inicial un poco más alta que otro tipo de trasplantes cardíacos otras etiologías pero luego a medio plazo suelen ser pacientes más jóvenes los donantes también suelen ser más jóvenes y la supervivencia es buena y equiparable a cualquier otro tipo de trasplante cardíaco cuando se analizan los factores de riesgo de mortalidad de los pacientes que se trasplanta el corazón con cardiopatía congénita pues el tener un fontán previo que ya se ha mencionado es un factor de riesgo para tener una mortalidad en el trasplante inicial y pues como siempre en todos estos estudios el tener las resistencias pulmonares elevadas a veces difícilmente valorables en este tipo de pacientes pues también aumenta bastante el riesgo de mortalidad en el trasplante cardíaco en España pues datos publicados recientemente de la doctora Paniagua del registro español de trasplante cardíaco pues algo parecido en España corazón se han trasplantado 55 pacientes por cardiopatía congénita en el adulto y los resultados pues algo parecidos la mortalidad inicial quizá hay un poquito mayor que en otro tipo de trasplantes pero luego a medio plazo o a largo plazo la supervivencia es bastante buena con lo cual siempre que podemos acceder a un trasplante cardíaco en cualquier cardiopatía congénita de primera elección debe ser el trasplante cardíaco pero que pasa en los pacientes que no pueden acceder por hipertensión pulmonar o por afectación pulmonar importante a un trasplante cardíaco pues nos quedan otro tipo de trasplantes como el corazón y pulmón en España en el último registro hay 77 pacientes trasplantados de corazón y pulmón bueno es un trasplante complejo que se empezó a hacer en muchos hospitales y que actualmente pues bueno en Córdoba se hizo uno hace dos años pero prácticamente la mayoría de los hospitales que hacían trasplante cardiopulmonar por los resultados se han ido retirando y al final somos dos hospitales los que realmente hacemos trasplante cardiopulmonar la FE y Puerta Hierro ahí los tenéis pero bueno es algo también que en el registro internacional también ha bajado mucho el número de trasplantes cardiopulmonares como veis en la diapositiva del registro del ISHLT también hoy día tenemos números de trasplantes cardiopulmonares que no teníamos desde hace muchos años quizá como veremos por alguna condicionante pero se ha reducido también mucho el número de trasplantes cardiopulmonares esta es la supervivencia general de los trasplantes cardiopulmonares en el mundo es un trasplante que tiene peores resultados que el trasplante cardiaco como veis con una mortalidad inicial importante se mueren pues cerca de un 25% de los pacientes fallecen en el primer mes y luego una supervivencia pues de una vida media alrededor de 4,8 años es lo que vive un paciente de media cardiopulmonar trasplantado es verdad que los que superan ese primer mes que es el que mayor complicaciones pues luego tienen una supervivencia media bastante buena el problema es las complicaciones derivadas del propio trasplante cardiopulmonar cuando dividimos un poco la etiología que ha originado el trasplante cardiopulmonar pues vemos que los Eysenmenger pues tienen una mortalidad inicial parecida pero en la línea verde tienen tienen incluso son pacientes más jóvenes y tienen incluso mejor supervivencia que otro tipo de pacientes y como nos va a hablar la doctora Córdoba del trasplante pulmonar pero bueno tampoco los resultados del trasplante pulmonar en la cardiopatía congénita aparte de ser muy poquitos pacientes son muy halagüeños o veis esto es lo único que he podido sacar del registro internacional de trasplante pulmonar son muy poquitos pacientes los que se trasplantaron por cardiopatía congénita la mayoría bipulmonares y los resultados pues es que tampoco deja mucha esperanza la vida media de los pacientes que se trasplantaron con un defecto septal auricular que aunque no lo dice en el registro supongo que se reparó el cortocircuito pues es de tres años y medio incluso del ventricular de la comunicación interventricular que se trasplantaron los pulmones pues un año y medio o sea una supervivencia bastante mala nuestro hospital pues como habéis visto y es un poco lo mismo en Valencia en España es un poco así se hacen dos tres trasplantes cardiopulmonares al año de 20 25 pues dos o tres cardiopulmonares al año depende del año pero más o menos ahí están los números en España cada año pues se hacen tres cuatro trasplantes cardiopulmonares en España de nuestra serie de trasplantes cardiopulmonares de nuestro hospital hemos hecho 29 la mayoría por hipertensión arterial pulmonar y nueve pacientes se han trasplantado corazón y pulmón por cardiopatía congénita estos nueve pacientes aquí tienen las etiología la mayoría eran mujeres jóvenes dos tenían comunicaciones interventriculares dos ventrículos únicos dos un tronco común uno una ductus coartación hipertensión pulmonar que es el caso clínico que he contado bueno una comunicación articular con drenaje venoso anómalo un poco no era una comunicación interauricular sencilla y un ductus arterioso persistente que se trasplantó este fue el primero de los primeros hace años ¿cuáles han sido los resultados? pues de estos nueve pacientes como también comentará la doctora Córdoba problema fundamental pues la mortalidad inicial precoz del primer mes ¿no? los sangrados algo fundamental son pacientes que la cirugía es muy compleja sangran mucho hay que meter la mayoría por resangrado en las siguientes horas volver a hacer hemostasis son pacientes como ya ha dicho el doctor Alonso que tienen coagulopatía que tienen plaquetopenia que tienen disfunción hepática muchos de ellos etcétera y que tienen complicaciones muchas de ellas las que les lleva al fallecimiento en el primer mes de vida otras complicaciones del primer año pues tuvimos un fallo multiorgánico de un paciente que no llegó a irse a su casa después del trasplante una sepsis y las complicaciones tardías una vez que el paciente supera la fase inicial quirúrgica y de complicaciones derivadas del propio trasplante la mayoría son problemas pulmonares la verdad es que el corazón está ahí pero no da guerra el que marca la evolución de los pacientes con trasplante cardiopulmonar es el pulmón y hacen lo que se llama el rechazo crónico y pueden fallecer por ello o pueden plantearse un retrasplante años después tuvimos también un caso de una chica joven también el aspecto psicológico muy importante les cambia la vida obviamente y que a los tres años del trasplante decidió que no quería vivir así dejó la medicación inmunosupresora y obviamente a las pocas semanas falleció por un rechazo y tenemos al medio largo plazo dos pacientes vivos cinco y seis años esta es la curva de la supervivencia que es muy equiparable al registro internacional más o menos a los 30 días fallece una tercera parte de problemas derivados del propio trasplante y luego a la supervivencia al año un 55% a los cinco años una tercera parte de ellos siguen vivos más o menos es lo que dice el registro internacional de trasplante y bueno ya para acabar ¿qué pasó con nuestra paciente? pues se trasplantó fue muy bien y como anécdota pues esta chica tuvo a bien cuando llevaba un año trasplantada decidió quedarse embarazada en contra de nuestras recomendaciones en poca experiencia que existe en estos casos parece que hay otro caso publicado en el mundo de trasplante cardiopulmonar que tiene un embarazo y que llega a término y bueno con mucho mimo con muchas complicaciones durante el embarazo que no voy a contar al final pues consiguió tener su niña y bueno entonces bueno yo ya concluyo mi parte y pues alguna cosa yo puedo concluir que pues esto el mejor manejo de las cardiopatías congénitas infantiles hace previsible que cada vez tengamos más pacientes con cardiopatías congénitas que nos lleguen con complicaciones a la fase adulta y en los que se plante un trasplante como solución ¿no? la valoración es más compleja y algo diferente a otro tipo de cardiopatías o otro tipo de neumopatías el trasplante cardíaco creemos que es el trasplante de elección en los casos seleccionados que se puede hacer porque no hay afectación pulmonar grave irreversible y cuál es el trasplante de elección en pacientes en cardiopatía congénita con afectación pulmonar irreversible bueno yo creo que no está muy claro pero a lo mejor la doctora Córdoba nos puede aclarar un poquito más probablemente 空ball 3 2 3 4 4 5